Siguiendo con la información nos vamos hasta el municipio de Acayucan, Veracruz, donde ya se han instalado todos los vendedores de cohetes, por lo que la Dirección de Protección Civil se encuentra realizando operativo de seguridad. Como todos los años, en la ciudad de Acayucan, Veracruz, se instalaron los vendedores de cohetes en un terreno anexo al cuartel de bomberos, ubicado en la calle Melchorocampo del barrio del Tamarindo, en donde 10 puestos semifijos fueron erigidos con los aditamentos correspondientes de seguridad, para evitar una conflagración, ya que el material que manejan es sumamente explosivo. Estamos en un lugar muy arrumbados y abandonados, por lo mismo, para evitar cualquier contingencia que pueda haber en la ciudad, y tenemos aquí cerca al cuartel de bomberos, que siempre nos instalan aquí, en este tipo. Mientras que como consecuencia de la instalación de los coheteros, la Dirección Municipal de Protección Civil de Acayucan, Veracruz, mantiene una férrea vigilancia y un operativo de seguridad en los alrededores de este sector, y así evitar un accidente que pudiera ser de funestos resultados. Aquí estamos implementando ese servicio, que ahorita también aquí en la región, mejor dicho, aquí en la población de Acayucan, a todas las colonias hemos ido a hacer operativo referente, para descomisar cohetes que no están, no tienen permiso para vender cohetes. Si yo vendo abarrotes, vendo pollo, vendo qué sé yo, pues no tienen permiso para vender cohetes. Entonces nosotros no queremos que se repita lo que sucedió en Veracruz. Para TVS Noticias, TVSoleste.com, Octavio Contreras, Valencia.